La fabricación de delitos, no queremos venganzas y no aceptamos intimidaciones. Somos un país libre, independiente, soberano. Quiero agradecer mucho a las autoridades de Estados Unidos por su decisión de reponer el procedimiento, de lo que consideramos nosotros fue un error, de enmendarlo. Ayer también lo mencionó el embajador, que ya termina su misión. Aprovecho para agradecerle por su estancia, por haber actuado con respeto hacia nuestro gobierno. Ayer decía que en el caso del general Cienfuegos se había entregado toda la información y se había actuado sin condiciones. Eso se lo agradecemos. Agradecemos al gobierno del presidente Trump, al embajador de Estados Unidos en México, que le deseamos que le vaya muy bien. Y al procurador de Estados Unidos, inclusive al director interino de la DEA, que como van a ver ustedes en el expediente, le envió la información que les corresponde.